Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo el cual lo vamos a comenzar hablando sobre Giovinacci y una noticia bastante triste para él seguramente y para cualquier aficionado que sea bueno pues afín a este piloto italiano porque de cara a 2022 podemos ya prácticamente confirmar que Giovinacci no va a estar casi seguro en la parrilla de la próxima temporada esto lo sabemos por la revista italiana Autosprint que hoy nos ha confirmado que Giovinacci no va a continuar en el equipo Alfa Romeo en 2022 además esta noticia se ha juntado con un comunicado oficial por parte de Frederic Basseur comentándonos que el próximo martes 16 de noviembre el equipo Alfa Romeo va a hacer oficial por fin su alineación completa ya sabemos una de las dos partes que será Valtteri Bottas para 2022 pero aún el asiento el otro para la próxima temporada lo desconocíamos bueno pues como os estoy informando Frederic Basseur ya nos confirma que el próximo martes dentro de una semana el 16 de noviembre tendremos la confirmación de que piloto va a ser el nuevo compañero de equipo de Valtteri Bottas aunque ya podemos prácticamente casi asegurar al 100% que Giovinacci no va a ser porque no va a continuar con el equipo Alfa Romeo así que a Giovinacci tan solo le quedan cuatro grandes premios para despedirse de la Fórmula 1 eso sí no sabemos si hasta siempre o hasta luego porque no sabremos si en un futuro puede tener más opciones o más posibilidades Giovinacci de subirse a otro monoplaza pero como os comento en el futuro a medio o largo plazo Giovinacci ha completado un total de cuatro temporadas en la Fórmula 1 y esta última 2021 la más decisiva para saber si va a bueno pues Alfa Romeo contar con sus servicios o no para 2022 pues ya se confirma según esta revista italiana como os comento Autosprint ya nos dice que Giovinacci no va a continuar en 2022 y de hecho Frederic Basseur ya nos confiesa que sí que el próximo martes van a anunciar la alienación completa el otro asiento vacante pero que es que además a día de hoy ya tienen 100% clara su elección y cuáles podrían ser bueno ahí podríamos decir que hasta incluso cuatro candidatos pero yo creo que realmente dos son los que se pueden estar luchando el asiento que bueno realmente ya está luchado porque Basseur ya nos ha confirmado que ya lo tiene elegido pero bueno igualmente os voy a dar las dos opciones que yo creo bajo mi opinión serían las más inteligentes bueno en primer lugar tenemos la opción de Zou este piloto chino ya sabéis no es un piloto que actualmente está disputando la Fórmula 2 ahora mismo está segundo en el campeonato y me diréis bueno y por qué esta sería una de las principales opciones sobre todo chicos es porque bueno vendría con una inversión bastante grande de patrocinadores chinos una inversión en torno a los 30 millones de euros que esto para Alfa Romeo sería vamos como agua de mayo porque ahora mismo Alfa Romeo no está en posiciones realmente buenas por ende no consiguen demasiada economía no consiguen demasiado dinero así que un patrocinador tan grande como el que puede traer Zou puede ser muy interesante y eso puede ser lo que bueno pues desequilibre la balanza a favor de este de Zou perdón que se me había dado el nombre de Zou de este piloto chino la otra opción sería podríamos decir que esta segunda opción sería como la más deportiva deportiva no por deportiva me quiero decir me quiero decir me quiero referir a que la opción de Zou es más bien un tema económico y esta segunda opción es más bien un tema deportivo porque estamos hablando de Oscar Piastri este piloto australiano que ahora mismo está liderando la Fórmula 2 como veis está por delante en el mundial de pilotos que Zou pero claro el apoyo económico en principio no sería tan bueno como el que podría aportar Zou aunque en cuanto a la deportiva por lo menos este año ha demostrado más que Zou además también es vamos a decirlo así como el aprendiz de Mark Webber no es es su es el piloto en el cual ha confiado Mark Webber y está rindiendo bastante bastante bien quiero decir además Webber también ha sido muy pero que muy proactivo a decirle e indicarle a Alfa Romeo que apuesten por Piastri porque este año seguramente que se lleve el título mundial de Fórmula 2 ahora bien que es lo que nos va a revelar Alfa Romeo el próximo martes si la opción económica o la opción deportiva bueno todo esto como siempre todo entre comillas vale los dos pilotos seguramente que apoyen económicamente uno más otro menos y la parte deportiva igual los dos son muy buenos pilotos pero seguramente que uno más que el otro esto siempre lo digo para exagerar vale siempre entre comillas me gustaría poneros una declaración de Checo Pérez arrepintiéndose un poco de no haber elegido otro tipo de estrategia cuando bueno pues él estaba disputando el gran premio de México cuando estaba en la carrera principalmente Checo Pérez de lo que se arrepiente es de no haber intentado un undercut a Luis Hamilton porque después se vio que bueno que la estrategia que utilizó Red Bull con Checo Pérez a ver fructuosa fructuosa del todo no fue es verdad que sí que le permitió acercarse tantísimo vamos lo máximo posible a Hamilton pero después no fue tan eficaz la estrategia porque después cuando ya Checo Pérez llegó finalmente a Hamilton no le pudo sobrepasar no le pudo adelantar no además Checo admite que en este circuito en México en el autódromo hermano Rodríguez iba a ser bastante complicado realizar algún tipo de adelantamiento y más contra un Mercedes que era de los mejores coches en cuanto a punta en cuanto a velocidad punta así que de lo único de lo que se arrepiente Checo Pérez es de no haber intentado ese tipo de estrategia la de hacerle o intentar hacerle un undercut a Hamilton que oye quizás hubiese sido mejor o quizás hubiese sido peor eso nunca lo sabremos tuvimos la oportunidad de hacer el undercut y después de ir largo al final es muy difícil adelantar en México no tuve ni una sola oportunidad creo que tendríamos que haber hecho el undercut a pesar de todo me he desvivido por hacerlo podía escuchar al público cada vez que pasaba por el foro sol fue increíble he sentido mucho apoyo y por cierto ya para acabar un dato demoledor yo creo de esta temporada 2021 es la siguiente estadística chicos ahora mismo y después del gran premio de México el equipo Red Bull lleva tres dobles podios consecutivos ¿sabéis cuándo fue la última vez que Red Bull consiguió hacer un registro similar? bueno pues tenemos que retrasarnos hasta la temporada 2013 así que sí como os comento Red Bull después de finalizar el gran premio de México ha conseguido realizar tres dobles podios en 2021 igualando la cifra que consiguió bueno más que igualando la última vez que se consiguió esta cifra quiero decir fue en la temporada 2013 así que fijaros lo que ha tenido que llover para que Red Bull de nuevo con una muy buena pareja de pilotos consiga hacer esa gran marca ¿no? tres dobles podios en una temporada insisto este último registro solamente lo consiguieron en 2013 del 14 al 21 hasta el último gran premio no habían vuelto a hacer algo similar así que nada chicos y chicas como siempre os digo muchísimas muchísimas gracias ya sabéis que os podéis suscribir que es totalmente gratis también si queréis os podéis pasar por mi perfil de Instagram así que gente mañana tendremos vídeo también por supuesto os pondré mañana los arayos del gran premio ¿vale? del gran premio de este fin de semana del gran premio de Brasil así que muy atentos mañana para que sepáis a qué hora iniciará el gran premio de Brasil en vuestros diferentes países yo ya está por aquí me despido y como siempre muchísimas gracias y nos vemos en uno próximo hasta luego adiós chau